¿Qué pasa? Elisa, decime. Cálmate. Cálmate, cálmate. Me parece que nos quería las cuatro por igual. No, por igual no. A vos, todo esto. ¿Te modifican algo? ¿Te duele? Ya lo cicatricé. ¿Sí? No se te nota. Hace 25 años que no lloro por el viejo Carla. Lu, hace 25 años que no llorás por nadie. Ah, que no llores no significa que no te duela, ¿ok? Llora. Liberate, digo, no sé. La hermana menor. ¿La hermana menor de quién? De ustedes cuatro. ¿Cómo? Si se juntan, ganan. Si se separan, pierden. No es lo que hay. ¿Y? Una abrazo. Suerte. La cinta. Suerte. Carta. Carta. Virginia es la mayor, la primera. Si confía en ella misma, lo puede todo. Carla es mi voz. Ella sabe de esto. Florcita es la todoterreno. Mi compañera de domingo es en la cancha. La que putea mejor que nadie. Sincera y sensible. Lucía tiene la capacidad de ser un ángel o un demonio cuando necesita de uno o de otro. Miranda, mi lauda más grande. Estoy orgulloso de vos, hija. Siempre lo estuve. No lo dudes. No tengo demasiado derecho a pedirte nada. Pero te pido que no cierres los ojos ni el corazón. Ayúdame a lograr lo que yo no pude en vida. Formar una familia de verdad. Bueno, solo falta una persona que yo tendría que haber llegado. ¿Qué pasa? Y algo que faltaba era esto. Que ya está. Necesitaba... A mí me importa un carajo lo que vos necesitabas. Es difícil entender. Es muy difícil que puedas comprender. ¿Te parece que es difícil nada más? Donde 30 años intenté juntarlas de una manera. No fue esta vida. Es horrible lo que hizo, pero... Lo logró. Como que nos queremos. Y sabía que había una hermana que puteaba, que vivía por ahí. Otra que se le daba de sabidurotodo, que tenía su vida perfecta y organizada. Y en banda... Es de unos modos. ¿Y a Dona Carla? ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella? ¡Stay alone!